Hola que tal chavos como andamos aquí les habla el socio y aquí otro día más trayéndoles capítulos de camino a comandante en black ops y en esta ocasión me acompaña mi camarada gamebrawl100, me acaba de mandar un mensaje, dice pasen por mi canal y suscribanse xdxdc, ahí chequen su canal es muy bueno, ahí les voy a poner el link en la descripción para que lo vayan a ver, tiene videos de wii de black ops, muy bueno se los recomiendo para que lo chequen, bueno pues ya andamos buscando un team deathmatch para echarnos una buena partida eh, anteriormente antes de grabar hice una clase con la comando es una de mis armas de asalto favoritas y pues vamos a darle, mira aquí la tengo, era comando papá no le compré camuflaje, le hubiera comprado uno para que se diera un poquillo más chida pero en fin ya tenía rato que quería usar esta arma pero lástima que te los dan hasta los niveles, los últimos niveles si no la hubiera usado más en estos, en esta serie pero en fin pues vamos a darle comando con dual mag para recargar rápidamente es una arma muy estable, no tiene mucho retroceso pero en fin no sé si a ustedes les gusta esta arma pues ahí pueden comentar aquí estoy esperando a ver si sale alguien no no vino nadie por acá vamos a poner el radar por si nos llega alguien de sorpresa por atrás ya saben a nadie le gusta que le lleguen por detrás oh, vamos ganando creo que los enemigos están de aquel lado al lado contrario al mío creo que por aquí me voy a acercar hay que ser cuidadosos porque ha empezado muy, muy quieto este team del match no ha habido mucha acción ándale wey, te protegí y cuando no hay mucha acción no hay que moverse tan rápido porque o te enfrentas a camperos o te enfrentas a gente cuidadosa que se está moviendo lentamente y ahí hice dos kills me falta uno para el spike plane creo que por aquí por aquí podemos ver a uno ah, míralo, ahí está órale yeah papá king streak no mugura olimpia la olimpia que nunca falla siempre te mata con un solo tiro a menos que le estires a los pies al enemigo pero que haces siempre si eres certero lo matas de un solo tiro como cualquier otra escopeta bueno, por aquí nos echamos al primero ah, le estás disparando atrás a mi camarada tomado no lo mates campeón por aquí hay uno ah, por atrás no shit me había aventado el dolphin diamond una clavada granada de la suerte vamos a ver una granadilla de la suerte oh, double kill con granada oh, me van a matar no oh, aquí viene un enemigo me agacho me escondo me agacho ahí está second chance quedó este güey ejecutado otro spine plane para la raza tan, 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 tan oh, escuché una granada ah, ya va un es gold beach pero lo voy a dejar a game roll oh, se lo ejecutó con el sniper y lo ejecutaron con un cuchillo dale güey, dale échale genial cabrones andamos con todo tenemos bueno, una ventaja no ah, me fui me vi bien no, por estar hablando no puse atención que estaba uno enfrente de mí déjame concentrarme un poquillo más y acomodarme bien el micrófono porque lo traía cuidado que por ahí viene alguien por aquí viene alguien me fijé en el radar asistencia está bien, está bien acuchillaste te acuchillaron te acuchillaste si te acuchillaron cabrón ah, qué pedo sniper ¿de dónde? no lo vi y por la espalda un tiro traicionero no hay nadie por ahí voy a poner esto el radar ah, alguien se está acercando por aquí ahí está te esperes nada esperando papá ahí hay otro asistencia que traes gamebrawl te estás bañando al vato que ah, por atrás era nomás por ponerte atención y pues vamos a darle gamebrawl por si no lo saben es mejor conocido como red así así lo conocí desde black ops cuando todavía black ops era el juego que todos jugaban antes de que saliera mother warfare 3 de ahí lo conocí el vato y creo que a él no le gusta tanto mother warfare 3 es por eso que nada más anda aquí en black ops sí lo vi una temporada en mother warfare 3 pero ya se regresó para acá porque no le agrada mucho a mí tampoco no me agrada mucho a comparación de este del black ops pero como quiera lo sigo jugando sobre todo porque pues el clan juega en ese juego ¿no? en mother warfare 3 y aparte porque porque pues es novedad y todos quieren ver eso pero van a ver que en un futuro ya cuando salga black ops 2 ya no voy a tocar mother warfare 3 pero bueno por aquí hay alguien ah lo ejecuté muerte asistida no manches ahí viene uno ah míralo órale ¿a dónde va? si sin permiso aquí en el radar podemos ver que alguien que hay uno viene por acá ah se quedó en la casa de ella ahora están apareciendo de este lado nos fijamos atentamente nope no vimos a nadie ah mira ahí hay uno lo vamos a llegar por atrás ah se quedó en second chance ahorita lo mato ahorita lo mato aquí órale rey otro spine plane para saber dónde está el enemigo creo que casi nadie usó ghost beach en esta partida del equipo enemigo entonces es fácil verlos a ver veamos están del otro lado entonces por aquí voy a aventar una granada de la suerte para aquel lado parece que van a aparecer de aquel lado ahí está me adelanté ahora están apareciendo de este lado vamos a llegar por por acá vamos a esperar a que salga hay que aprender a saber a leer el radar y esa es una de las características que considero que hago bien no perfectamente pero si lo hago bien vamos a ver que nos trae el paquetillo el paquetillo vamos algo un killstreak bueno si no pues para qué un spy plane no manches cabra en el perdión me va a hacer saber dónde está el enemigo para sacar unas rachas más altas entonces el enemigo está del otro lado una granada de la suerte no mató a nadie no ve a nadie por aquí por acá mi cuate se va a pelear contra alguien acá no están saliendo ya del otro lado no manches los eliminan los eliminan bien rápido equipo por ahí vi a uno ya me está disparando órale voy quiero ganar de larga distancia y traigo la comando una buena arma creo que ahí viene alguien lo vi en el radar pero ya se me perdió me lo ganaron órale ve más 400 puntos pues que hay double points o qué no lo vi a tiempo kill cam me la hicieron hice poquitas muertes 18 a 8 nada malo bueno para empezar para acostumbrarme otra vez a usar esta arma la comando ojalá que nos toque un mapa bueno a ver que mapa sigue no puedo ver estoy checando primero las clases vamos a ver que podemos hacer vamos a poner la comando otra vez otra vez vamos a poner esta para que recargue rápido vamos a ver que puso game bro lag tenía lag carnal a mi me dio poquillo pero como quiera estuvo jugable la partida otra clase sniper que le podría mejorar a la comando no si está bien así que se cerró no puedo creer o me he sacado yo creo que me sacó déjame uno a game bro si me sacó ahí estamos oh en habana ya tengo rato que no juego aquí a ver si saco una buena racha a darle papá en habana este mapa fue uno de mis preferidos en black ops porque se armaban con ganas las matazones vamos a poner aquí un radar por si viene el enemigo ya saben aquí siempre nos enfrentamos frente a frente uff mataron a al que iba a matar me lo ganó game bro creo que nadie viene por aquí no no viene nadie y ahora vamos por aquí vamos a hacer la envolvente al enemigo no viene nadie nos vamos por acá sorpresa aquí está el socio mi primer baja vamos a hacer puras envolventes aquí por allá está mi enemigo mataron a uno se me hace que han de estar campeando aquí arribita pero no no me voy a mover a ver vamos a darle por acá porque si voy por arriba siento que van a matar ahí está ha matado a a varios amigos nomás se ven unas puras caleverillas pero ya se están levantando estos vatos no veo nadie campeón más que allá oh no nos mataron con la auge fuimos víctimas fáciles oh no 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 chin ahí no me protegieron no supe que hacer adentrar dos granadas a lo menso oh me lo ganan luego vatos no me dejan nada déjenme algo y no están apareciendo de aquel lado ese es mío ese es mío ah también asistencia no hombre ese también es mío ucha no me dejan nada vatos locos ya no viene nadie por aquí a que me voy a poner porque sale un enemigo no hay que desesperarse no he matado ni uno desde un buen rato todos me los ganan mira este es mío este es mío este es mío ah we no me dejaban ni uno hasta por fin que saco uno vamos a ver por aquí están los enemigos mira ahí hay uno ah me lo quitaron ah me quitaron a los dos no mal ah que pedo carnal cuidado we fíjate bien órale we ahora si traigo el spy plane ahora si vamos a sacar unas buenas rachas ahí tengo a uno lo maté parece que otro aparece por aquí así es dicho y hecho ah me ganaron puta game bro te mataron con un escopetazo yes ya tengo paquetillo por aquí me llegan muere ya torreta una sentry gun a ver donde poner los paquetes tengo que buscar el lugar adecuado porque en este mapa si no escoges el momento adecuado es muy fácil que te lleguen por lo corto que es aquí están todos mis cuates entonces por aquí los voy a poner aquí atrás para que se vengan en corto los paquetillos ahí va uno ahí va otro ojalá que me toquen buenos paquetes voy a poner aquí el radar por si viene alguien por acá y yo protejo esta zona de enfrente está mi sentry en ground de verdad un counter spy plane ah no un spy plane y una sentry gun ¿dónde la pondré? ah ya sé ya sé ya sé la voy a poner acá por acá siempre la ponen que me acuerdo siempre las ponen aquí muere tú primero aquí la voy a poner aquí mero a ver si me hace el paro un spy plane para saber dónde está el enemigo están de aquel lado aquí el truco con las sentry gun es que tu enemigo no responde o sea no aparezca atrás de la sentry gun es por eso que aquí me voy a quedar no me voy a mover está mucho ah aparecieron atrás de mí ahí quizá aquí ya entonces ya están apareciendo los enemigos por acá entonces me voy a poner para acá para que no aparezca el enemigo acá mataron a camarada con un carro vamos torretas tu chamba no mataron ni uno nomás está dispara pero no mata a uno ahí está ya mató a uno oh ven por aquí viene uno antes de que me la destruya ahí está oh apareció una ¿por dónde están? y aquí están los enemigos no los veo ah me están disparando por atrás muere 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 me mataron por un lado ya van a matar me dicen pero que estamos estamos arrasando aquí una masacre completamente entre nosotros y los noobs creo que son noobs mira 6500 a 1700 no manches nos han matado nomás 17 veces 18 que masacre en Havana aunque ya no he hecho muchas muertes pero tampoco no me he dejado matar entonces sí he aportado para para este masacre ahora sí ya faltan 6 muertes nada más así me puedo aventar un antes de que se acabe el juego ya faltan 4 nada más ahí hay uno ese es mío y creo que ya se va a terminar sí que masacre 7500 a 2000 no manches casi 4 veces lo que nos mataron pero también pues nos tocó puro noobs noo